Así es, informamos de último momento, acaba de concluir una importante reunión y ya Jorge Salomón, presidente de la FENAFUT, acaba de confirmar que sí habrá público en los estadios. Como se había adelantado, será un 20% de la afición que podrá ingresar y ya ellos dieron algunas de las limitantes que tendrán los aficionados. O sea, precisamente va a ser ese 20% para partidos eliminatorios y también para Liga Nacional, esto cumpliendo todo con las medidas de bioseguridad. A continuación vamos a darle lectura también a algunas de esas disposiciones que dijeron. 20% del aforo total no van a permitir el acceso de personas menores de edad, siempre van a ser solamente adultos, está totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas y grupos familiares podrán ser solamente 5 personas por familias y el uso obligatorio de la mascarilla. Son algunas de las disposiciones que ya la FENAFUT anunció para el regreso de los aficionados. Muchos se preguntaban, ¿estarán las barras presentes? Pues les cuento que sí estarán las barras presentes. Solamente se permitirá la entrada de las barras del equipo local, de ese partido al equipo que juegue local, solamente la barra de ese equipo va a permitirse. Van a ser 150 personas por barra las permitidas, también serán unos 60 minutos antes del partido que ingresen los aficionados y también 30 minutos después de cada partido donde ya comenzarán a ser desalojados. Son algunas de las determinaciones que se han tomado ya los directivos de la Liga para determinar el ingreso de los aficionados a los estadios. Ya es una realidad, el torneo está previsto que inicie ya el próximo sábado. Así es que equipos como el Vida ya hoy, el mediodía, estaban anunciando la venta de boletos. Ya estaban anunciando al público en general la venta de esos boletos. Vemos que los equipos están urgidos, Ariela, de poder recibir ingresos. Ya están de inmediato invitando a la población que comiencen a comprar los boletos porque ellos están urgidos de que ya comiencen a generar esos ingresos por el público. Así es que es una realidad. Ya la FENAFUT ha confirmado esta tarde que sí habrá la presencia de público en los estadios. Y no solamente para este partido de Liga Nacional, también ya han hecho oficial que para estas eliminatorias el próximo 8 de septiembre se va a hacer el partido entre Honduras y Estados Unidos que se va a jugar en el Olímpico. Ese partido de eliminatoria también tendrá la presencia de aficionados a ese partido que vamos a jugar de local. Así es que importantes anuncios lo que han hecho esta tarde la FENAFUT, Ariela. Y la pregunta aquí también, ¿usted irá al estadio, Alex? ¿Usted irá? Bueno, yo creo que sí. Los hondureños están listos, Ariela, Pati, para volver a los estadios. Ya es lo que estamos hablando, Ariela y Patricia. Todo el mundo está haciendo actividades de manera casi normal. De manera casi normal, por lo tanto, también en los estadios los equipos ya están vendiendo los boletos con un 20%, dice el comunicado, algo que no se va a cumplir. Me parece algo ilógico y estúpido por parte de las autoridades de la Liga Nacional que dicen se permiten grupos de 5, pero sí se permite grupos de 150 en la barra. En la barra, sí. O sea que algo ilógico ahí, pero estarán listos los hondureños, Ariela. ¿Usted iría al estadio en medio de pandemia? ¿Usted iría al estadio en medio de pandemia?